Por la huella, huellita, se oye el clarín Guiando a los soldados de San Martín Por esas mismas huellas, los granaderos Trepan con sus caballos casi hasta el cielo A la huella, huellita, a ser silenciosa Se llena de sonidos, si pasan las tropas Por las huellas, huellitas, marchan sin miedo Soñando que las baterías crecen sin miedo Por la huella, huellita, el cielo estrellado Oye todos los ruegos de los soldados A las huellas, huellitas, sanmaretinianas Que han librado las tierras americanas A la huella, huellita, los argentinos Sigamos ese ejemplo en paz y unidos A la huella, huellita, los argentinos Sigamos ese ejemplo en paz y unidos A la huella, huellita, los argentinos A la huella, huellita, los argentinos A la huella, huellita, los argentinos Seguimos ese ejemplo en paz A la huella, huellita, los argentinos A la huella, huellita, los argentinos Seguimos ese ejemplo en paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.